Puntos para Benítez, 9 puntos y medio para Vega, 49 para Vega, 48 y medio para Benítez Entramos en el último round de una pelea tremenda Achicó bien Benítez en la vuelta anterior, lo cortó en la seca izquierda Gastón Vega Llega mejor físicamente el santafesino Sí, porque además él tiene un poco más de entrega hacia la pelea Bueno, tenemos que tener en consideración que es el último, no bueno, hay quien se juega más A boxear, zona de nocau, entraremos en esa Les anticipo, fallo muy cerrado si llegan a las tarjetas y no hay nocau Trabajaron en el ojo de Vega Y Benítez Van a buscar este round Se cruzaron feo En el centro del ring Benítez Tremenda fuera derecha Benítez recién Clara, nítida sobre la mandíbula de Vega que aguantó como si hubiera pasado una mosca Sí, el santafesino de rojo Aguanto porque en realidad La pelea está caliente Si fuese en el primer round capaz que es otra cosa, no es lo mismo Lo dice Falucho Lasiar, estamos en boxeo de primera, vamos rumbo a Narváez Omar Narváez con Santiago Acosta La pelea de fondo Pero antes va a pelear su hermano, el invictor Néstor Daniel Narváez frente a Dimas Garzón Sexto round Hasta ahora aguantan, estoy con los dos El más chispeante es Benítez El más chiquito que en la corta saca diferencia Y allí va Aguanta Vega Los dos vienen de perdedores Tratan de cambiar el rumbo Zona de golpe a golpe De cuerpo a cuerpo De palo por palo Allí se entregan ambos Una mano puede terminar la pelea antes Paso atrás sin golpe Paso atrás sin golpe Zona de reparto, se dan con todo Sexta vuelta Se van quedando sin argumentos ofensivos Pero igual Están exhaustos y todo puede pasar Es que han tirado las seis vueltas sin parar No se dio ni un minuto de respiro A ver quien tiene la llave Será cerrado el fallo de los jueces Y ninguno de los dos estuvo en situación límite Por ahora Walter Nelson la tiene Ganadora Vega por medio punto Pero falta este Falta fallar el sexto round Y quedan 30 segundos Entregarán todo en el final Termina mejor Vega Un parado Vega Que llegó con la zurda al rostro Movete le dice la Benítez No dan más Se quedaron sin combustible La última gota de oxígeno y de combustible La tiró en la vuelta anterior Benítez Con la reserva están los dos Se va, se va Quedan 10 Se termina Ha sido buena la primera Ha sido buena Ha sido entretenida Ha sido atrapante Llega la campana final Se acabó, se acabó Final del box Para Vega Para Benítez Aplausos de la gente En Comodoro En Río Davia En la ciudad del viento Entregaron todo Vamos a la pausa Venimos con el fallo De la primera de la noche Como carta de presentación Para esta pelea Nos tenemos que sentir Realmente muy conforme Por lo que pusieron Por lo que entregaron Gastón Vega y Francisco Benítez La última vuelta 10 puntos para Vega 59 9 puntos y medio Para Francisco Benítez 58 Que da toda la impresión Que en el último minuto Y medio Se quedó sin combustible Se quedó sin fondo Como para tratar De rematar O equilibrar la pelea Luego de la muy buena Quinta vuelta Que había realizado Cosas para corregir Seguramente Y muchísimo Los dos en defensa Pero Hoy se tenían que exponer De esta manera Los dos vienen de perder Las dos últimas Vega Las cuatro últimas Benítez Por eso se prodigaron Y se entregaron Con muchas fallas defensivas Pero en una pelea Realmente emotiva Sensaciones del campeón Del mundo Falucho Lassiar Si, demasiado arriba Comenzaron Porque en realidad La pelea estaba programada A cuatro rounds Y después se estiró Dos rounds más Es decir que seis rounds Entonces se olvidaron Un poco de esto Por eso creo que terminan Tan fatigados Tan ahogados Los dos Tanto Vega Evidentemente Como su rival Que en realidad Creemos que Hace una pelea Para que la gente Tenga en consideración Bien Iremos Con el fallo oficial De la pelea Esperamos que le lleguen Las tarjetas A Gustavo Están corrigiendo algo Burgos con Los boxeadores Gustavo Ragido Tiene El fallo De la pelea Muchas gracias Fallo De la pelea Tarjeta Del señor Juan Alvarado 60 puntos Para Gastón Vega 54 para Francisco Benítez Ganador Gastón Vega No tapó el agua Tarjeta Del señor César Alderete 58 puntos Para Gastón Vega 59 para Francisco Benítez Ah bueno Ganador Francisco Benítez Un poquito diferente Pero esta decide ¿Qué encontraste? Tarjeta Del señor Luis Roa 59 puntos Y medio Para Gastón Vega 57 puntos Y medio Para Francisco Benítez Ganador De esta pelea Gastón Vega Fallo dividido Se ha llevado La pelea Vega Algunas tarjetas Que dejan Algo que desear Ya estaremos Comentando esto Pero Ganó El de Río Negro Salió Salió de perdedor Se quedó Con la pelea Y lo festeja Así No comparto La tarjeta De Alvarado Ni la de Alderete Un contraste Tremendo Alvarado No lo vio perder Ningún Raúl a Vega 60 a 54 Alderete Lo vio ganar A Benítez 59 a 58 Distinta óptica Me parece Que la que más se adapta A la tarjeta De boxeo de primera Es la del señor Roa Que en definitiva Decidió El triunfo De Gastón Vega 59 y medio A 57 y medio Nuestra tarjeta Marcaba 59 a 58 Ganó Gastón Vega En una pelea Como carta de presentación De esta peleada Donde va a combatir El campeón del mundo Interesante Emotiva Si señor El hombre de Chichinares Se quedó con la pelea 50 kilómetros De General Roca Trabaja en un bar Los viernes y sábado Como seguridad Y seguramente A ellos se lo va a dedicar Con música de fondo Estamos en boxeo de primera Enseguida pelea El hermano de Omar Enseguida pelea Daniel Narváez Con Adrián Dimas Garzón Y en un rato Con el relato de Nelson Con el comentario de la ciudad Estaremos con Omar Narváez Y Santiago Acosta Ya venimos ¡Jámen! ¡Jámen! ¡Jámen!